Extraordinaria Tarda Amigos de SACS ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén pasando de una bella semana. Yo estoy muy feliz de venir a saludarlos otra vez. Hoy quiero platicar con ustedes de un tema que me pareció muy relevante. Hace algunos días salí con una amiga y esta amiga me dio un consejo y me dijo algo que creo que es muy inteligente. Ten cuidado de aquellas personas que te aconsejan. Su perspectiva de ella tiene que ver que hay algunas personas con las que nosotros convivimos que algunas ocasiones cuando nos terminan aconsejando algo tienen un segundo sentido detrás de ese consejo. Ella me decía, tú nunca sabes qué es lo que gana esa persona o deberías pensar qué es lo que gana esa persona cuando tú haces o dejas de hacer tal cosa. Y me pareció un consejo muy sensato, quizá no por la parte de la maldad de las personas o lo que va implícito como el hecho de querer sacar o que todos quieran sacar algo directamente de nosotros. Pero creo que a veces es importante poner atención en quien nos aconseja. Si ustedes son como yo, probablemente escuchen las ideas de los demás y eso es positivo. Creo que los demás pueden ayudarnos a darnos cuenta de cosas que nosotros a veces no percibimos en nuestra propia existencia. Pero también puede ser peligroso si ponemos o prestamos oídos en personas que realmente no están tan cercanas a nosotros o que quieren sacar un trasfondo. Creo que el consejo de mi amiga es un poco... un poco agresivo. Creo que nosotros no podemos ir por la vida pensando que todas las personas que nos aconsejan algo quieren sacar algo o ganan algo de aquello que nos están aconsejando. Pero definitivamente creo que también ir por la vida pensando que eso nunca va a pasar también puede ser un grave error. Por eso, analizando el tema, pensé que era un buen tema de conversación para ustedes. Como siempre creo que siempre trato de decirles, vayamos a los puntos medios o a los equilibrios. Eso querría decir que de ciertas personas es sano dudar. Es bueno que ustedes sepan en quiénes sí pueden y en quiénes no pueden confiar de los consejos que les dan. Creo también un poco que la perspectiva o la primicia de decir, las personas sacan algo directa o indirectamente de lo que tú decides, creo que también a veces es justo. Y creo que a veces hay gente cerca de nosotros que definitivamente sacan algo o que podría existir ese riesgo. Así que estén muy atentos. Ahora, ¿cómo saber cuando puedes confiar en la perspectiva de alguien o en el punto de vista de alguien? Porque como les digo, no podemos ir por la vida dudando de toda la gente. Para mí lo primero es cuánto tiempo tienes de conocer a esa persona. Porque obviamente es muy diferente las relaciones a largo plazo. No es lo mismo confiar en el consejo a lo mejor que te da un padre o una madre que confiar en el consejo que te da una amiga que tienes a lo mejor una semana de conocer. Desafortunada o afortunadamente las relaciones con el paso de los años van creando lazos. Y estos lazos van creando vínculos que hacen que la otra persona que te quiere y que te ama pues va a tratar de que estés bien más que sacar algo de ti. Entonces creo que el tiempo que conoces a la persona puede ser un buen indicativo de que esa persona puede ser un buen consejero para ti o que cuando te aconseje algo va a ser de forma positiva. La segunda, creo que a veces no es bueno testear a la gente y estar midiendo lo que la gente puede o no puede hacer por ti. Pero creo que sí en ocasiones podríamos preguntar a la otra persona qué es lo que piensa sobre ciertas cosas. Conocer sus puntos de vista, sus criterios, sus ideologías. Ver si son ideologías similares a las nuestras porque a veces también puede pasar eso. En ocasiones hay personas que nos aconsejan cosas pero que ellos lo hacen desde su perspectiva y su forma de ver la vida. Y cuando nosotros lo comparamos a nuestra forma de ver la vida, en ocasiones no es compatible. Y no implica quizá que sea un mal consejo o no implica que la intención de la otra persona sea perjudicar la forma en la que nosotros estamos tomando decisiones. Simplemente implica que esa persona tiene valores distintos a los nuestros. Y la consecuencia quizá al ejecutar un consejo que esa persona nos dé puede ser un poco catastrófica o simplemente contrario a nuestros propios preceptos y lo que nosotros queremos escoger. Entonces, el primero, ver cuánto tiempo llevas de conocer a esa persona. Confías un poco más a veces en las personas que conoces de tiempo. El segundo, evalúa si esa persona tiene valores similares a ti. Y creo que esto también a veces abarca o puede aplicarse al primero. Porque hay ocasiones en que, por ejemplo, nuestros padres nos dicen consejos que son muy buenos. Pero en ocasiones son consejos que son contrarios a la valentía o a la perspectiva que nosotros tenemos en ese momento. Es sano escuchar a la gente que es más grande que nosotros. Porque ellos tienen un punto de vista de un mayor sabiduría de lo que nosotros tenemos. Pero también es sano contrarrestar lo que nosotros pensamos. Y no implica que nuestra madre o nuestro padre o algún familiar muy grande o un maestro esté en contra de lo que tú estás haciendo. Simplemente quizá deberías llegar a un equilibrio entre la sabiduría que esa persona te está diciendo y obviamente lo que tú quieres hacer y qué es lo que tú estás analizando. Otra parte importante cuando tratas de poner en relevancia es si es alguien que te quiere. Y a veces eso es complejo porque ¿cómo sabe uno que una persona te quiere? A veces nosotros nos enamoramos o sentimos pasión por amistades y en ocasiones esas amistades no terminan siendo tan positivas. Creo que la forma de entender esto es si esa persona te da tranquilidad. La cercanía con esa persona te hace sentir bien, te hace sentir seguro, te hace sentir tranquilo y esa persona te quiere. Entonces implica que los consejos que esa persona te van a dar van a ser propositivos a tu vida. Como siempre creo que es algo que va a depender de la situación, del caso, de la circunstancia y es algo que ustedes tienen que evaluar. Y aunque, vuelvo a insistir, no es bueno tener la duda todo el tiempo de qué es lo que dicen los demás y si alguien siempre va a querer sacar algo de ti, creo que sí es importante el considerar si esa persona realmente está pensando en mí o está pensando en esa persona al momento de tomar esa decisión. Mi amiga en su momento me decía que ella había tenido una amiga que le había dado consejos para que terminara con su pareja para después esa amiga reanudar una relación con su pareja que hizo anteriormente que terminara. Y creo que esta clase de cosas pueden llegar a darse. Desafortunadamente a veces cuando somos totalmente unilaterales en las relaciones no nos preocupa si perjudicamos a los otros. Por eso es que ustedes tengan mucha atención en quién escuchan y en quién confían para recibir consejos. No duden de todo el mundo, pero creo que siempre es sano y es conveniente guardar cierta distancia de otros puntos de vista. Por otra parte, creo que también a veces el hecho de que te den un buen consejo no implica que siempre estés de acuerdo con él. Creo que a veces también los amigos y aquellas personas que nos aman es porque tienen la valentía de decirnos lo que no queremos escuchar o no queremos nosotros entender en el momento. Así que ese sería mi cuarto punto. Ten humildad para escuchar lo que el otro tiene que decirte. Aunque en el momento quizás no es algo que tú quieras escuchar. No es algo que tú quisieras contemplar. Pero creo que también es importante el decir lo que esta persona me está diciendo es alguien en quien yo confío y que sé que me ama y lo está diciendo por mi bien. Realmente yo debería considerar lo que él está diciendo en esta perspectiva y tener la humildad de aceptar que nos equivocamos porque somos humanos y porque es normal. No está mal equivocarnos, pero creo que sí está mal no escuchar aquellos consejos de las personas que nos conocen mucho y que están viendo algo que quizás tú no estás viendo. Así que sea humilde y trata de analizarlo. Y por último, creo que a veces cuando estamos en ambientes muy cerrados porque conforme empiezan a pasar los años nuestras amistades empiezan a cerrarse, nuestros núcleos empiezan a ser cada vez más pequeños. Y quizás llega un momento en el que tienes pocas personas a quienes recurrir o quizás con la cantidad de experiencia que tú quieres. A lo mejor tú quieres un consejo sobre algo que las personas que están cerca de ti no pueden darte un consejo sobre eso y sientes que la situación te está rebasando. La solución para eso o que yo he encontrado grandes aliados es la gente que está en internet. Hoy en día hay muchísima información en todos lados en cualquier canal que tú quieras desde libros hasta en vídeo, revistas, redacción, lo que tú quieras. Encuentra a una persona que tú admires de temas que sean fundamentales para ti, léelos y escúchalos. Y creo que uno termina contaminándose de esas ideas y de esos buenos preceptos que tienen las personas que tienen más experiencia que nosotros. Espero que estos consejos te ayuden para que puedas tener o para que puedas poder crear mejores lazos. Porque creo que eso también es importante cuando buscamos personas a quienes acudir para tener consejos. Es generar mejores lazos y lazos más sanos de las personas que nos rodean. Espero que te sean de utilidad. Por favor, no desconfíes de toda la gente que esté cerca de ti. Trata de confiar en que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero tampoco peques de inocente y confíes en todos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias!